Amorcito, créeme, yo no tengo por qué ocultarte nada. ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Por favor, no me hagas nada! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te mueves como el péndolo de un reloj? ¿Por qué te tenías que poner esa faldita tan cortica? ¿Por qué te tenías que poner esa faldita tan cortica? Si los bailes no eran para mí, sino para otros. Para tu pasado. Catorce lunas. Catorce lunas negras. Catorce lunas rojas. Soy una rata. Soy una rata. Soy una rata que se robó el queso y se quedó con la trampa. Me quedó aquí. Catorce. Catorce ¡Gracias! 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 David, mi hijo. Ve a la porcelanita que le traje. Se parece a un gato que hizo popó allá afuera en el corredor Mentira, mijo Vea Este es el regalito que le traje Uy, pa Está brutal ¿Le gusta? Sí Vamos a colocarlo ya Bueno, lo colgamos Pero yo voy por la escalera que le da aquí afuera en el corredor Ya, ya voy, ya voy por la escalera, amigo Eso mismo, ¿y dónde quieres que lo ponga? Abajito, esto está bien Abajito, esto está bien Bueno Vamos por arriba con este avión Bueno ¿Dónde ayudas desde allá abajo? Me decís a qué altura lo querés Porque vos no puedes hacer esa gracia, ¿oís? Te caes de aquí, te daña el caminado, ¿cierto? Entonces decime a qué altura queda el avióncito Pa A mí me gustaría ver cómo le daño el día de arriba Pero ahora esperándolo, tengo parado Yo me imagino en una cuerda floja Ahora componen nuestras escaleras Por eso te dejo el trabajo a vos Pero pa, vámonos rápido Vámonos aquí ¿Cierto? Bueno Vamos a clavar esta cosita aquí A ver Estoy como enchufado con el ciego, amigo Debe ir a su grupo por aquí Mientras lo colgamos Quieto ahí, sostenga, amigo Listo Va ¿Cómo le estará pesando a este techo Esa cantidad de aviones, amigo? ¿Ah? Ahí quedó A ver No vaya a ser que se nos venga encima este techo, ¿no? Con aviones y todo A ver Vamos a cuadrarlo Que quede el disco ¿Le gustó? Sí Bueno, amigo Me voy rapidito El abuelo me está esperando allá en el taller Vamos a poner nuestra escalera allá para llevar el corredor ¿Qué cielo más roto, amigo? Me acuerdo cuando yo estaba muchachito Y me ponía allá en la cancha con los amigos Así cuando tenía su edad con los amiguitos A mirar las nubes y todas las formas que podían dar Todas las formas que tenían Tengo una lista Hasta me gustaría tallarlas en madera Así como los avioncitos Bueno, mi hijo Acuéstese pues que no venga su mamá Y lo encuentre a esta hora levantado Que usted ya sabe Evitemos problemas, ¿yo? ¿Qué es eso? Acostadito y enjuicioso ¿Qué es eso? Voy a llegar al colegio Hasta mañana Acuéstese Siempre ¡Gracias! 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 ¿Qué están haciendo ahí, policarrado? ¿Por qué estás encerrado y por qué tanta burla? ¡Abrime esa puerta! ¡Abrime esa puerta! ¡No, vengan, te estás dormido! Otra vez los gritos podrás saber algo. ¡Más! ¡Estás haciendo la tarea artística! ¡Relájese! Además, ¿quién te va a concentrar en esta casa? ¡Prometo que os dará la puerta! ¡Pero no me dijiste pues que no tenías tareas! ¡Abrime pues ya! ¡Te acostas ya que tenés que madrugar! ¿Y después quién te levanta? ¡Muy bien! ¡David! ¿Me prestas sus colores? ¿Y los ellos qué? No, es que mi mamá me los tiene guardados. ¡Pídaselos! ¡No! Ella está hablando con la chismosa Dioferia que le está contando de que es que un muchacho mató a la novia y se escondió aquí en la casa. ¡Ay, mijitico! Él está acá en su cuarto. ¡Ah, Lucía, váyase! Y sabe que ya no le va a apresar los colores y ojalá... y ojalá que duerma bien porque yo le pelo a los viejos en su cama. ¡Muy bien! 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 ¡Gracias! 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 David David, mi hijo Despiértese, mi amor Despiértese, mi amor David Mi amor Ahí le dejo el desayuno servido Yo voy a llevar a Lucía a la escuela Despiértese, ya Vela, David Tu papá como siempre de descuidado Él piensa que el taller es toda la casa No, habrá que recordarle Que se llama juicioso Ay, me vuelo Estás Bajo del surco a su lado Una cadena De barullos encarnados en papeles Sostenidos por la bondad Dibujaban caminos invisibles Entre los muros de hierro Sus formas agrietadas Abrían un vaso a los pies de un pequeño Aquel que dejó la mirada puesta en el cielo Se dio cuenta que sus pasos torpes lo llevaban Al murmullo de inacomprensibles miradas No sucumbió al hacer el intento 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 Aún después de ver colgado Su anhelo No sucumbió al hacer el intento No sucumbió al hacer el intento No sucumbió al hacer el intento Escucho, ¿quién está por atrás? No 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 y el pedal siempre manilla ¿dónde la compró? no, no la voy a dar que chiva ¿se nos regaló la polla o qué? ¿qué? ups ¿qué dice esmeralda? hombre de polla no, no, es que sí está suya no, no es el nombre Nato ¿qué es la niña? sí sí se llama la enhooidad mía contracto Llevamos como catorce meses y hace como dos días que no la va a ver. Se ve una chimba llegarle con una maniguita de esas. Ey, pelado, ¿me la va a regalar o qué? No, me calme que no te voy a bajar. Ah, pero calmado que no te voy a hacer nada. No, vale, vale. No, 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 no. Y vea, ¿por qué no le muero a la mona? ¡El último a la minera es un bol! ¡Bol! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!